¡Ah! 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 Hola mis cuervitos, bienvenidos. Hoy la vida nos cuenta que la vida y la muerte es un concepto fundamental en el juego del vivir, en el que se define el estatus de un grupo diferenciado de piedras como vivo, de manera que tiene posibilidades de permanecer en un tablero o muerto, de manera que el grupo será eliminado. La muerte es algo que le ocurre a los demás. Ver morir a otros nos convence de nuestra propia mortalidad. Pero mientras estemos vivos, es otra la persona que se muere. Y esa otra persona puede ser un familiar, un amigo y muere una parte de nosotros. La pérdida de un ser querido o la proximidad de la propia muerte ponen en marcha la expresión de emociones básicas como el miedo, la rabia o la tristeza. Estas pueden percibirse como culpa, irritabilidad o retraimiento. Bien, mis cuervitos, seguimos con nuestra triada y la respiración para contactarnos con nuestros seres ascendidos y seres de luz. Y allá vamos con la justicia, el siete de varas, el nueve de copas y en la base de la baraja el paje de pentáculos. Hoy te digo que todas nuestras luchas y arduos trabajos tienen su recompensa final. Prontamente verás la luz, la bonanza y el éxito de todo lo que deseas y piensas. La justicia es un arcano que simboliza la ley, el orden, el equilibrio, la estabilidad, la regularidad, el método, la equidad, la claridad mental y de juicio. También la disciplina, la regularidad son importantes. Y aquí que esté representada por la diosa griega Tamis, sosteniendo las balanzas para John, el famoso psiquiatra suizo, es la búsqueda del equilibrio entre el yo y el inconsciente, la voz de la conciencia, el sentido del discernimiento y la claridad mental. Restableces la paz, la armonía y la calma. En la empresa familiar, hogar, ciudad, país, etc., etc., hacer las paces o llegar a un acuerdo entre contendientes, enemigos o peleantes, ya que es un arcano que representa el orden laboral y la estabilidad familiar y social, la organización social, familiar y política, la placidez y la calma. Tus yerros y tus aciertos serán juzgados, aguar, premios o alegrías, en caso de haber actuado correctamente, pero frustraciones si te comportaste erróneamente. Por otro lado, es un AIP que también se refiere a la venta al detalle, a las tiendas, al comercio, a la venta o traspaso de establecimientos comerciales, etc., etc. Por sí solo, contesta a una sola carta, indica el funcionamiento normal de la empresa o negocio que tengas, pero acompañada de una carta negativa puedes señalar deudas, descensos de ventas, negocios que funcionen mal. No es tu caso, hoy seguimos con el 7 de varas. Puede marcar una dificultad si tienes pareja o familia o también con amigos, pero que con tu buen juicio puedes darle la vuelta, mantener el equilibrio, como digo yo, darle vuelta a la tortilla, como decimos en México. Ten mucho cuidado con los celos, pues demuestran inseguridad y desconfianza. Es un arcano positivo, solucionador y guerrero de las dificultades transitorias que sugieren la creatividad para superar o enfrentar cualquier situación de reto, mente hábil, ideales, versátiles, fluidez de discurso para convencer, evolucionar y crecer. Puede haber también desplazamientos físicos, o sea, mudanzas. Lo que significa que de ahí en adelante ya estás atravesando por algunos retos que se presentarán en el futuro. Pero no te preocupes, mira sus zapatos, tienes dos opciones a seguir y ambas son buenas. Indica problemas de salud como trastorno psicológico, zapatía y desgano. Te recomienda descansos, aislamientos o actividades para reencontrarte contigo mismo, para pensar cómo vas a proceder ante cualquier situación que no te convenga. Vamos con el 9 de copa. Si detallas los colores, se pueden ver que todo se relacione ya con el amarillo, rojo y el azul. Nos habla de todo aquello que tenga que ver con tu felicidad, optimismo, luz a tus proyectos o acciones, éxito, generosidad, purificación, entendimiento, amor y pasión. El 9 de copa tiene significados muy gratos, pues alude a deseos cumplidos, confort, felicidad, satisfacción, alegría y recompensas por tus esfuerzos. La base de la baraja nos dice que el paje de pentáculos que tú aprendiste en el pasado cómo planear para el futuro, también te sugiere revisar expectativas en el amor. Puede que éstas te impidan encontrar el amor verdadero, cuervis. Esto es o para sin pareja y de tenerla es buen tiempo para planear situaciones financieras juntos. Estas son las consideraciones especiales, debes aprovechar el máximo de esta temporada tan positiva y usar tu buena fortuna para ayudar a otros, que su vida no ha sido muy buena. La generosidad y bondad traen en sí su propia recompensa. Bueno mis cuervis, ahora nos vamos a Angelópolis, la triada de oros nos tiene noticias. Gracias por llegar a mí y seguimos avanti. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.